Viajamos en categorías U15, U17 y la primera también. Viajamos a San Martín de Esquel, una fecha postergada, que era una fecha que tenía que jugarse el 2 de abril, justo a la fecha patria, el tema de Malvinas, así que la postergamos y la pasamos para ahora, la fecha que podemos hacer, la 5 de mayo. ¿Y cuáles son las expectativas para este fin de semana entonces allí en Esquel? Mirá, en U17 ellos creo que están punteros o están segundos, tienen un muy buen equipo y un equipo parejo, muchos jugadores parejos. U15 nosotros venimos bien, pero bueno, hay que demostrarlo de nuevo, el equipo está bien, viajamos con 12 chicos, igual que dan afuera 3, por la rotación, ¿no? Y en primera somos 9 jugadores, yo estoy lesionado, así que no estoy jugando hace como 3 semanas, así que me estoy comiendo el garrón, como se dice. O sea que vas a estar a los saltos en el banco mientras el resto del equipo trata de acomodarse. No tanto a los saltos porque justamente el talón lo tengo jodido, no puedo saltar, pero sí, 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 dirigiendo a los chicos y los chicos como siempre en todas las categorías tomando compromisos para viajar, que eso es muy bueno. Bueno, y contanos la primera, entonces, cómo se ha preparado estos últimos días. Sabemos que el equipo en general no tiene recambios, por ejemplo, esto se complica a la hora de presentarse a un partido como el que les espera en Esquel. Sí, por hoy no tenemos recambio en el poste basco, jugando debajo del aro. Los otros puestos sí tenemos recambio. Y bueno, tenemos lesionado al juvenil que estoy usando, Cristian Fernández, se nos lesionó, así que también va a estar conmigo ahí sufriendo el partido. Y bueno, lo que es a Esquel tenemos que marcarle la primera línea de juego, lo que es el base, la ayuda base, marcar esa parte. Y después en el poste bajo, bueno, con Cristian, con Marcelo Colo y con Facundo Belince, van a demostrar que querían minutos y bueno, que ahí los tienen. Bueno, ¿cómo están las posiciones luego de los partidos que han jugado? ¿Cuántos partidos quedan como para culminar este torneo? Bueno, mira, lo que es en primera, a nosotros nos falta jugar mañana con Esquel y nos falta un partido suspendido también con Pehuenes. Actualmente creo que estamos segundo o tercero. Mañana de ganar, si Dios quiere, quedamos segundo solos. Porque San Martín de Esquel perdió tanto con Pehuenes el fin de semana pasado y también contra la Neyhue. En Sub-15 estamos punteros solos, ganamos cuatro, perdimos uno solo. Y en U-17 está puntero a Neyhue, creo que segundo está Esquel. Y bueno, nosotros estamos cuartos, en ese estamos medio flojitos porque también en el partido anterior me lesionaron tres jugadores y viajamos medio con ocho jugadores a Junín. No, Raúl, entonces a partir de este fin de semana ya definen un poco la posición dentro de la tabla. Sí, tal cual. Ya definimos la localía, más que nada. Y después ya empieza la definición. Y de esto es destacable que ha salido todo bien. Creo que en primera solamente, por la información, un solo expulsado en el torneo, que fue el fin de semana pasado, un jugador de Esquel. Pero nosotros no tenemos expulsado en ninguna categoría. Y técnicos creo que hemos tenido dos, dos técnicos solamente, que es nada. Nada para por ahí los partidos, el roce que hay, ¿no? Pero expulsados no hemos tenido ninguno. No hemos tenido por ahí déficit en lo que es la comida, la estadía, en eso tampoco. Y menos de mal comportamiento. Eso, gracias a Dios, los chicos están portándose muy bien y como tiene que ser, ¿no?